Hola, hola, ¿hay alguien aquí? Me indicaron que llegara al estudio de M Filio para grabar un podcast, pero no veo a nadie. No hay nadie en la cabina, no está el locutor, tampoco está el productor, el ingeniero tampoco. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué oscuro está por ahí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allá al fondo? Siento un olor muy peculiar. ¿Duele mucho a cebolla? Al parecer han sido atraídos hacia el lado oscuro. No veo nada. En verdad es oscuro el lado oscuro. ¿Patito de hule? Tendré que usar mi sable para abrir esta puerta. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ya nos cachó. Maestro Obi. Prendanle, préndanle ahí a la luz para que no se sienta tan mal con el lado oscuro. Tacos de canasta. Sí, nos gustan los taquitos de canasta. ¿Qué pasó, maestro Jedi? Pásenle, échese un taquito, hombre. Taquetos sudaditos, taquetos de canasta tan re buenos. Hay de frijolitos, hay de picadillo, hay de chicharrón con pelo, hay de esta cosa verde que quién sabe qué es, pero sabe rico. ¿Para qué se anda uno preguntando? Cómaselo. Ya decía yo que ese olor penetrante no podría ser de otra cosa. La salsa con cebolla, ¿verdad? ¿Y es la salsa con cebollita que le gusta? Échale. Sí, es un clásico. ¡Uh, le va a rugir la bocina harto! Denme uno. Lo único que presiento es que con este olor a cebolla estoy seguro que la fuerza me acompañará. Ay, perdón, perdón, no vi. Estábamos aquí haciendo un pequeño break. Bienvenidos al podcast de Mario Filio. Ustedes son los elegidos. Comenzamos. Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Bienvenidos al podcast de Mario Filio. Ay, aquí este maestro nos agarró comiendo unos taquitos. Es que hicimos un break para poder tomar fuerzas y que la fuerza nos acompañe para poder hacer este episodio. Un episodio que ya les debía porque el pasado 4 de mayo, pues ya saben que el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars y muchos publicaron cosas en las redes. Muchos fanáticos estaban muy emocionados, luciendo sus colecciones, viendo las películas. Yo las vi en todas las plataformas. Estaban anunciadas todas las películas de Star Wars. Y pues fue un día bonito porque, pues ya sabes, todos los mensajes pues mandando esta buena energía de que la fuerza te acompañe. Y claro que el maestro Obi-Wan tenía que hacer algo, pero bueno, estamos aquí para complacer a todos los fans de Star Wars, para complacer a todas aquellas personas que les llama la atención. Este personaje que a mí en lo particular se me hace de los que más me gusta interpretar, a los que más me gusta prestarles mi voz. Y Obi-Wan, pues bueno, haciendo un poquito de historia, también lo conocen como el maestro Ben Kenobi. Ben Kenobi. Y es un personaje de este universo de Star Wars creado por el maestro George Lucas. Y fíjense, los que ya lo saben, y bueno, si alguien no lo sabe, Obi-Wan fue un caballero Jedi de la especie humana que sirvió a la Antigua República durante la Guerra de los Clones. Y luego, debido a la purga Jedi, se autoexilió en Tatooine, este planeta horrible, y con el fin de proteger a Luke Skywalker. Y terminar su entrenamiento sobre la inmortalidad de la fuerza con su maestro Qui-Gon Jinn. Y bueno, él fue el maestro Jedi de Anakin Skywalker. Que bueno, la trama es formidable para los que la conocen y la saben bien. En alguna ocasión se me ocurrió decir es que es como una historia, como una película de espadachines, de estos de la época de los mosqueteros, pero llevada a las galaxias y con una trama preciosa. Pero bueno, olvidemos a los espadachines. Aquí se utilizan sables de luz, mi amigo. Así que eso sí estuvo bueno. Y yo lo conozco, fíjense, yo conozco a Obi-Wan pues allá en los años 70, cuando se estrena el episodio 4 y en esta película que se llamaba Una Nueva Esperanza, New Hope. Y recuerdo muy bien que, pues no, ahí Obi-Wan ya era un actor mayor, el que lo interpretaba, Alec Guinness. Y nunca, nunca me imaginé que yo iba a interpretarlo muchos años después. Imagínense que en 1977 pues yo tenía 10 años, 11 años de edad. O sea, tuvieron que pasar pues otros, de menos otros 10 años, no, un poquito más, como 15 años, para que me tocara hacer la voz de Obi-Wan. Yo, yo el personaje no lo tenía así como muy, muy fijo en la mente. Yo creo que a todos los niños en ese entonces, Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo, o evidentemente Darth Vader, bueno, R2-D2 y C-3PO, pues eran los que a mí me llamaban más la atención, ¿no? Una cosa que me parecía muy curiosa de Star Wars era que esa escena cuando entra Luke Skywalker a la cantina y están tocando música y hay muchos extraterrestres o aliens o de todo tipo ahí, de habitantes del espacio, de las distintas galaxias. Son muchos de ellos, son Muppets, sí, de Jim Henson. Y se movían como en el programa de los Muppets, que era muy común en ese entonces. Creo que fue una fusión muy interesante la que hicieron en esa primera película. Pero bueno, yo conocí a Obi-Wan, lo vi como el maestro Jedi y pues hasta ahí no pasó gran cosa en mí. Y bueno, ya en el año 1998 o 99 me habla Lalo Yacardi con Javier Rivero, que estaba dirigiendo el episodio 1 en Prime Dub para hacer una audición para este personaje que es el asistente del emperador Palpatine, que es más a meda, más a meda. ¿Se acuerdan? Uno que tiene así unos cuernos así como largos y es azul y siempre está al lado del emperador, ¿no? En esa película, en el episodio 1, Yamila Tala interpreta a Obi-Wan porque es muy joven. Recuerden que es el maestro de Anakin, que es niño, niño, niño. Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento con Star Wars, pero yo no hice a Obi-Wan ahí en ese episodio. No fue sino hasta el siguiente año que habrá sido en el 2002, en el 2002, que me invitan a hacer la audición porque ya en este 2002 Ewan McGregor se veía más grande, se había dejado el cabello más largo o tenía otro look, no me acuerdo muy bien, pero ya se veía mayor, ya se veía más maduro. Entonces, bueno, pues me invitan a hacer la prueba para darle voz a Ewan McGregor en este que es el episodio 2, el ataque de los clones. Y creo que fue una bendición haber empezado ahí en el ataque de los clones porque después vinieron las guerras clónicas que hicimos esta serie en el 2003, del 2003 al 2005. Muy padre, este serie, muy distinta a la que se hizo después de la guerra de los clones en el 2008. Pero antes de eso, en el 2005, se hace el episodio 3, La venganza de los Sith, donde también le presto mi voz a Obi-Wan. Entonces, pues bueno, ya llevaba yo una película haciendo a Obi-Wan en el 2002, ya llevaba yo la serie de las guerras clónicas en el 2003 y en el 2005, pues nos aventamos el episodio 3. Es entonces cuando llega esta serie que para mí ha sido de mis favoritas y que son La guerra de los clones, una serie donde la animación ya es totalmente diferente, ya es 3D, ya es mucho más bonita. A mí me gusta más la producción de esta, el sonido es espectacular. cosas que se han distinguido en las producciones de George Lucas. Yo recuerdo que me decía Lalo Yacardi que para hacer las mezclas, él viajaba con la película y con el audio, con todos los archivos, en un portafolio, así como muy blindado, y se iba a mezclar la versión al español, latino, allá en los estudios de George Lucas en California, Lucas Studios o algo así se llama, que es una hacienda que tiene ahí el amigo y pues tiene ahí viñedo y tiene de todo. Entonces, hospedarse, nos decía Lalo que desde hospedarse en el lugar era una aventura, porque dice que un día se perdió y andaba buscando el estudio porque tiene varios estudios de postproducción, de video y de audio y que de repente abrió así como una puerta de una bodega y se encontró ahí a Artudito. Ahí estaba. El robot estaba, pues yo creo que una dummy, una copia o el original, no sabemos, pero toda la magia que envuelve esto. Fíjense, yo recuerdo que cuando grabábamos el doblaje de estas películas al inicio, Javier Rivero, que era el director, pues yo creo que él ya estaba muy empapado o se empapó, esa es la labor que deben hacer los directores, de tal manera que él, pues no había los accesos a internet tan fuertes como ahorita donde hay tanta información que la puedes consultar, pero él tenía un glosario de términos de George Lucas para cada personaje, era un glosario en el que se determinaba la manera en la que se expresaba cada uno de los personajes. Entre otras cosas recuerdo que las adaptaciones de los diálogos tenían que estar apegadas a las cosas que se decían ahí porque pues tú veías en labios y yo le decía oye Javier, pero ahí en lugar de eso puede caber, creo que algo anda mal. No, tienes que decir tengo un mal presentimiento y búscale la colocación para que caiga en la sincronía y que caiga en el pues en el en el mood del personaje. doblar a Obi-Wan en esos primeros intentos, en esas primeras películas, era toda una labor actoral porque yo recuerdo que Javier era muy exigente conmigo y yo, recuerden que yo venía de más del mundo de la animación, de hacer muchos personajes animados y muchos comerciales y una de las cosas que les llamaba la atención era que pues sonara Obi-Wan elegante, que sonara pues como se veía Ewan McGregor en ese entonces con la barba y así, como eso Obi-Wan y de repente me salían tonos como del locutor entonces Javier batallaba mucho conmigo con eso, no Mario no quiero tu voz tan bonita quiero que suene como la del maestro Jedi que eres pero tienes que actuar más y escenas que combinan además con Anakin pues momentos de de acuerdo porque pues es su es su para de repente de desconcierto porque pues este cuate se le está saliendo del guacal no se le está yendo hacia el lado oscuro y otras en donde de verdad se se cuestiona cómo puede ser que hagas eso cómo puede ser que seas tan un piloto tan arriesgado que seas un un maestro Jedi o un Jedi perdón tan tan atrevido no recuerden que Anakin se hace maestro Jedi hasta que llega a Sokka pero siempre fue el padaguan de Obi-Wan y era muy muy este rebelde no bueno pues todo lo que le sucedió fue por su rebeldía y por andar haciéndole caso al el emperador Palpatine malvado Palpatine esa no me sale vamos a hacer un corte y vamos a regresar en un momentito para platicar de los actores que le han dado voz a Obi-Wan antes de continuar con mi experiencia prestándole voz a este personaje maravilloso no tardamos estás escuchando el podcast de Mario Filio hoy hablando de Obi-Wan Kenobi en un momento regresamos al podcast de Mario Filio hola soy Nati Cebrián y los talleres que he tomado con Mario Filio han sido el taller de manejo de intenciones el de locución comercial y caracterización y bueno aprendí bastante en esos talleres y los recomiendo ampliamente pero creo que con lo que más me quedo de mi experiencia en mi filio fue salir de mi zona de confort en estos talleres tienes que experimentar y tienes que darte la oportunidad de romper cualquier barrera que tengas salir de tu zona de confort para poder absorber y aprender y sacarle el máximo provecho al taller y pues los recomiendo bastante y les mando un gran saludo desde Monterrey experiencia en filio desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio estamos de vuelta que padre que es estar con ustedes a través del podcast es algo que disfruto mucho y que mucha gente me ha comentado que le ha servido porque ya saben que el esfuerzo en este podcast además de compartir anécdotas y hablar de mi carrera y tener invitados muy interesantes como los que hemos tenido y como los que vamos a tener bueno también pretendemos compartirles información para la gente que le gusta el mundo del doblaje de la locución y hablar en público y pensando en eso es que hemos preparado también ya el primer taller en línea de locución comercial que estará muy breve al aire ya lo podrán ver y tiene varios capítulos está muy interesante lo hemos estado produciendo con mucho cariño para ustedes y les va a gustar es un taller muy completo de locución comercial después vendrá manejo de intenciones creación de personajes animados y muchos más pero hoy el tema que nos ocupa es Obi-Wan que no vi fíjense estaba yo checando que en el 77 fue que que empezó este esta saga con el episodio 4 ya saben que George Lucas pues se adelantó y arrancó con el 4 un poco desordenado así debería tener sus cajones el muchacho de verdad y bueno ahí fue la guerra de las galaxias este clásico en el que como les decía yo Alec Guinness interpreta a Obi-Wan y saben quien lo dobla en español Claudio Brook si Claudio Brook porque Claudio Brook el papá de Simón Brook una querida amiga te mandamos un beso amiga Simón Brook es hija de Claudio Brook y Eugenia Vendaño y Claudio Brook además de ser un gran actor un hombre además muy bien parecido alto rubio actor de cine televisión locutor una voz espectacular bueno pues hacía doblaje en esos años 70 era padrísimo y también fue doblado yo no sé si se hicieron varias versiones de esta película se regrabó por ahí en el 97 creo y ahí fue Jorge Fink y Carlos Agosti que la hizo en Los Ángeles después ya en el en 1980 viene el episodio 5 que es el imperio contraataca que sigue siendo Alec Guinness el que hace a Obi-Wan y ahí bueno pues lo dobla en Los Ángeles Roberto Cruz también es doblado también hay una versión en el episodio 5 por Jorge Fink y Juan García Jorge Fink en México Juan García en Los Ángeles y Roberto Cruz en Los Ángeles llega en 1983 el episodio 6 que es el regreso del Jedi y ahí la voz de Obi-Wan la hace Roberto Cruz en Los Ángeles y también Jorge Fink ya ya de ahí viene un gran brinco del episodio 5 hasta hasta que se graba el episodio 1 que es donde lo interpreta Yamil Atala recuerden que ahí Iván McGregor pues no tenía ni barba tenía el pelo cortito estaba chavito se veía y pues sí estaba chavito en realidad creo que este amigo es de mi edad por ahí anda creo que haber nacido ahí en los 70's más o menos en los 60's bueno pues en el 2002 como les platicaba yo hace rato es cuando yo lo empiezo a hacer y y es con el episodio 2 el ataque de los clones luego nos digamos con las guerras clónicas el episodio 3 la venganza de los Cid la guerra de los clones la serie animada que empieza en el 2008 y sigue y sigue porque hemos doblado todavía y me tocó hacerlo también en en Star Wars la la búsqueda de Arturito también las saben se hizo uno de Lego que son las crónicas Yoda lo hice también en Clone Wars Adventures ahí en el 2010 las crónicas de las historias de Lego que se hacen en el 2010 es de lo más simpático y divertido que humor manejan estos cuates de Lego luego se hizo la amenaza Padawan en el 2011 donde también me tocó doblarlo y en el 2012 lo hicimos en Kinect Star Wars y bueno vienen muchos videojuegos después de eso pero quiero decirles que yo dejé de seguir a Ewan McGregor como voz de Obi-Wan Kenobi cuando empezaron las guerras de los clones la guerra de los clones y lo empieza a hacer un muchacho que yo busqué y lo identifiqué que se llama James Arnold Taylor es un nombre maravilloso y además es un gran voice actor voiceover un buen voiceover hace anuncios y es muy 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 versátil lo mismo lo oyes haciendo a Elmer el gruñón que lo oyes haciendo al Pato Lucas que lo oyes haciendo personajes formidables que tiene James Arnold Taylor y James Arnold Taylor pues hace muy parecida la voz al inglés como Ewan McGregor pero solamente para las series no lo hace en las películas series videojuegos películas pues ha sido él James Arnold Taylor es un gusto seguirlo de veras me gusta mucho tú cuando haces la voz de un personaje y sigues al actor que lo hace en otro idioma tiene que haber una empatía en su ritmo con el tuyo y creo que me siento muy cómodo con ambos con Ewan McGregor o con James Arnold Taylor también ahí en estas crónicas droides que se hicieron de Lego lo hizo Sam Vincent otro actor y luego fíjense que maravilla en el episodio 7 el despertar de la fuerza que eso ya este se vaya no sale a cuadro solo son estos audios que escucha Luke Skywalker ahí en en su mente o que como que se hace presente Obi-Wan vuelve Ewan McGregor y bueno yo también lo doble ahí después pues los videojuegos que han sido también muy muy reconocidos Battlefront que bueno está padrísimo ese videojuego la verdad me encanta y Battlefront 2 ahí me tocó doblarlo y es James Arnold Taylor ahí de pronto vienen unas series que yo no hice que es la galaxia de aventuras que se hizo en 2018 donde en inglés lo hace Ewan McGregor y Alec Guinness y lo dobló Jorge Fink y Yamila Tala porque justo es se refiere a esa época en la que Obi-Wan era el chavito que es del episodio 1 a mi me ha tocado hacerlo de pronto en estas series donde aparece ya sea joven o viejo ya me ha tocado hacerlo en ambos papeles tanto las de Lego como la guerra de los clones donde sale ya Obi-Wan más grande entonces me toca hacer la voz más de viejito pero ha sido padrísimo padrísimo crear la voz de este personaje y como como fue que que llegue a esta voz miren nosotros nos apoyamos mucho como les decía en el ritmo y en el tono que da el actor original pero una cosa que nos sirve mucho es ver al personaje entonces tú cuando ves a Ewan McGregor con su barba cuando lo ves con su traje de Jedi pues impacta mucho la paz que tiene a pesar de que es un gran guerrero un gran maestro Jedi es un maestro con el sable es sumamente ágil sus movimientos pueden ser sumamente ágiles bueno pues primero que nada debe conservar la cordura la tranquilidad si como les decía de pronto Anakin lo saca de quicio él acude con su maestro porque él es padawan de Yoda y le dice maestro tengo un mal presentimiento Anakin Anakin está muy distraído está siendo atraído hacia el lado oscuro y ahí Arturo Mercado que dobla a a este Yoda lo hace estupendamente me da mucha risa porque mi esposa dice ay como se llama el muñequito ese que habla para atrás que habla al revés Yoda no lo ofendas es el maestro Yoda bueno pues esa relación es así como de maestros Jedi ya maduros más grandes y nunca vas a escuchar que griten y Yoda se avienta una pelea con el conde Dooku que te mueres si la han visto y así como lo ven de chaparrito pues es un bravo con el sable también y brinca y vuela pero es todo lo que logra la fuerza yo haciendo a Obi-Wan me he topado con un papel muy cómodo mi voz está muy cercana a mis tonos naturales solo utilizo esta tranquilidad y esta prudencia del maestro que a veces yo no tengo y bueno de repente las escenas de acción que son muy 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 divertidas hay de todo hay brincos hay dramas esta escena en la que pelea con Anakin eso es terrible o sea es algo doloroso y sobre todo cuando le dice tú eras el elegido eras mi hermano Anakin yo te quería pues sí créanme que es algo que tuve que vivir en el momento recuerdo como Javier me llevó por este camino en la dirección no 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 hijo te tienes que reclamarle mucho más te duele es casi tu hijo tú eras el elegido tenías que acabar con los Sith no unirte a ellos eras mi hermano Anakin yo te quería imagínese el dolor que siente de verlo destrozado porque lo tuvo que atacar le tuvo que cortar las piernas los brazos lo hace pedazos lo hace pedazos lo hace añicos las cosas cambian porque pues mucho después ustedes saben lo que pasa con este muchacho Anakin que pues se convierte en el temible Darth Vader pero mientras eso sucede pues Obi-Wan se hace cargo de Padme se hace cargo de los chicos ustedes saben que la princesa Leia y este Luke son separados entonces pues bueno es un hombre paternal es un hombre pues como un sacerdote como un tiene una combinación de elementos bien interesantes me encanta el personaje sé que vienen cosas con él vienen nuevas cosas con el personaje no puedo decir mucho hasta que no se hagan pero ya tuvimos por ahí acercamientos y va a ser muy divertido seguir haciéndolos y Dios me presta vida, salud y mucha pasión para seguir haciendo al maestro Obi-Wan Kenobi que la fuerza los acompañe mis padawans gracias por estar con nosotros nos escuchamos en el próximo episodio ya dije que la fuerza los acompañe si ya lo dijiste Obi-Wan bueno a mí me seguirá acompañando este olor a cebolla uy alguien que le dé una menta gracias por escuchar el podcast de Mario Filio sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcast esta es una producción de Mario Filio Freddy Gaitán e Inspiral México para más información visita mfilio.com e Inspiral punto com punto MX y y y y y y